El correo electrónico de verificación se enviará a revisa tu bandeja de entrada y si no, en tu carpeta de correo no deseado. No cambiar correos y enviar el caso ocurrió el miércoles en el municipio de Mercaderes, en Cauca. La víctima mortal, foto, fue el subintendente William Alfonso Núñez Santa. 29 de marzo del 2018, 3 y 59 de la tarde. De acuerdo con primeras versiones, la víctima es el subcomandante de la estación de policía de este municipio, el intendente William Alfonso Núñez Santa. El auxiliar de policía José Abel Valencia Cifuentes se quitó la vida luego de atentar contra el subcomandante. De acuerdo con fuentes de la policía, el auxiliar se había escapado con armas y el intendente lo persiguió. El crimen ocurrió hacia las 8, 4.0 p.m. Del miércoles en la vía entre Mojarras y Mercaderes. Las autoridades ya investigan este crimen que sorprendió a la población de este municipio caucano en medio de los actos religiosos del Jueves Santo. Cali sigue bajando para encontrar más contenido. Crea una cuenta. Ya tienes cuenta y ingresas. Sabemos que te gusta estar siempre informado. Crea una cuenta y podrás disfrutar de acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad. Cuentar las noticias que te interesan. Guardar tus artículos favoritos. Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo. Dispositivo.